Conoce la nueva generación Double X de Nutrilite, bienestar en constante evolución. Una innovadora mezcla de vitaminas, minerales y fitonutrientes, diseñada para proporcionar protección contra el exceso de radicales libres y promover tu salud óptima, con 12 vitaminas, 10 minerales y 22 concentrados de plantas. Te presentamos los 5 principales beneficios de la nueva generación de Double X de Nutrilite. Contiene Phytoprotect, una mezcla patentada de fitonutrientes extraídos del romero, cúrcuma y fava de anta, que ayuda a activar la capacidad interna del cuerpo para luchar contra los radicales libres. Ahora con más nutrientes botánicos. Contiene una nueva y mejorada mezcla de fitonutrientes de la gama violeta, extraídos de uva, grosella negra, valla de sauco y mora azul, ya que son los menos consumidos a nivel mundial. Nuevo empaque. Diseño de envase plástico inspirado en la hoja de alfalfa, con protección contra los rayos UV y fácil de abrir. Las tabletas vienen en 3 empaques metálicos sellados al vacío para mantener su frescura. Tres tabletas más concentradas. Incluyen ingredientes naturales, que ahora son obtenidos con un nuevo proceso de extracción de nutrientes que ayuda a reducir un tercio el tamaño de las tabletas, haciéndolas más fáciles de ingerir y brindándoles un mejor color, aroma y sabor. 22 extractos vegetales. Cultivados en granjas orgánicas sustentables. No contiene gluten, lactosa, colorantes, saborizantes ni conservadores artificiales. ¡Adquiérelo ya! Nueva generación Double X de Nutrilite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!